Venga Sarah, Mary Crosby, más rápido que el ojo. ¿Qué le parece hacer el papel de... Norren, Ben Norren. No hay problema. ¿Para quién trabajamos? Ciertas personas están interesadas en que esta conferencia no se celebre. Cinco metros, cinco segundos, solo necesito eso. Soy una especie de gitano. Voy de ciudad en ciudad engañando a los clientes y luego me voy. Ya no somos unos niños, Ben. Desde luego, Ben. ¿Por qué te quiero tanto? Recuerda que la muerte de Norren tiene que parecer un suicidio. Tengo que proteger a mis clientes. Es lo más indigno, lo más ruin y lo más bonito que... Bonito, era la palabra que esperaba. No me gustan las cosas que surgen a última hora. Siempre tienen un tufillo raro. Sin inspector, no hay humo sin fuego. Por algún plan maquiavélico. Todo el mundo cree que yo maté al presidente de Asaba. ¡El mago, detengan al mago! Es absurdo. ¿Por qué iba yo a matar a alguien de Asaba? No puedo pasarme el resto de mi vida huyendo de la policía y de ese asesino. Lo siento, Katherine, pero yo no soy James Bond. Pero eres un mago. Sí, soy un mago. Venga, Sarah. Mary Crosby. Primero le salvaremos. Luego le mataré. Más rápido que el ojo. Más rápido que el ojo. Más rápido que el ojo.